... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Es verdad que no son muchos los datos biográficos y si has seguido el programa anterior dedicado al doctor Constantino habrás notado que no hemos dado mucha información de su peripecia personal La verdad es que no hay mucha aunque es justo decir que del largo y fanático e interesado olvido algo nos ha llegado En Sevilla el doctor Klaus Wagner alemán profesor de lengua y literatura alemana en la Universidad de Sevilla durante muchos años y que investigó en todos los archivos y principalmente el archivo de protocolos hizo un ensayo acerca del doctor Constantino Ponce de la Fuente el hombre y su biblioteca Él ahora ya no está entre nosotros murió y yo quiero rendir como ya lo he hecho otras veces en su presencia y ausencia rendir mi gratitud y grato recuerdo a él a su esposa que me recibieron en su casa y que también aquí en este ejemplar publicado por la Diputación Provincial de Sevilla de esta obra aparece en dedicación autógrafa un generoso texto para mi querido amigo Gavino cordialmente de Klaus Sevilla marzo 1980 otra persona que se ha interesado y preocupado por su vida y por su obra es el profesor Salvador Fernández Cava paisano que ha hecho de su profesión la docencia es profesor de historia de historia en secundaria y también es un experto en la historia de los maquis y que vive en la comunidad valenciana por una asociación cultural que reúne a lugareños de San Clemente Cuenca en Madrid él y yo fuimos invitados en una ocasión él como paisano y yo como una persona muy vinculada y podría decirse su hermano en la fe que habláramos en su ciudad curiosamente en el misma fecha en la que Televisión Española a través de su segunda cadena y el canal internacional publicó el programa que le dedicamos hace ya algún tiempo lo último que se ha dicho de él aunque en síntesis tiene una especial significación forma parte del gran diccionario biográfico español de la Real Academia de Historia una gigantesca obra de 50 volúmenes de tamaño folio y de 800 páginas cada una no tengo tiempo para leeros ni siquiera el tomo donde por la P le ha correspondido figurar en la página 1926 927 y 922 nuestro recordado doctor Constantino le presenta como canónigo predicador real y teólogo y añade condenado por herejía vuelve a decir que nosotros personalmente habríamos omitido esa calificación porque creo que él fue ortodoso como se puede ver en sus libros cuando su suma de doctrina cristiana salió en su primera parte alguien notó que había ciertas ausencias como el papado la confesión auricular la intercesión y oración a los santos y otras cuestiones muy apreciadas por los católicos pero que no tienen ningún fundamento en la biblia él con ese fino humor que le acompañó todo a su existencia contestó señores esperen a que salga la segunda parte como ya hemos dicho conocemos ya algo de su nacimiento de su muerte del lugar de donde nace en la mancha donde se revela como gran predicador en Sevilla y luego por media Europa en el cortejo de Carlos V o del príncipe Felipe y como es costumbre y también hemos anunciado ahora vamos a entrar a recordar algunas de las páginas más interesantes en mi opinión que el doctor Constantino escribió así vamos a comenzar a leer de su comentario al primer salmo de David el que lleva el número uno y que ya hemos leído en el texto divino que él directamente tradujo desde el hebreo ahora os leo el encabezamiento de este primer sermón primero porque hay seis tanto como versículos tiene este salmo primero en la introducción nos cuenta el doctor Constantino que tal como los predicó así los ha escrito y entregado a la imprenta es interesante para conocer cómo pudo sonar y para por no haber contado ningún arreglo editorial que a veces se hace de un texto que se ha hablado y después se distribuye de forma escrita pues agradecemos que ahora podemos imaginar allí en esa catedral de Sevilla que en contra de lo que tantas veces se ha dicho y todavía no pocas se sigue escribiendo realmente no es el tercer templo en dimensiones de la cristiandad sino el más grande de todos ellos más grande que el que está en Roma San Pedro y el más grande del que está en Londres San Pablo leemos ya como comenzó el primer sermón del doctor Cristantino allá a mediados del siglo XVI tal como él lo publicó repetidas veces en Sevilla y que en la misma ciudad después de haberse ya editado también en América ha salido en la colección de obras de los reformadores españoles del siglo XVI por la colección Eduforma de Historia de la Editorial MAD y la introducción del doctor David Estrada Herrero que le ha dedicado más de 100 páginas para acercarnos al personaje y concretamente a este libro en un trabajo que ha hecho y que sigue haciendo el doctor Emilio Monjo para que conozcamos a los padres en nuestra fe escuchemos ya podemos decirlo así escuchemos ya al doctor Constantino comentando el salmo primero de David bienaventurado aquel varón que no anduvo en el consejo de los malvados ni estuvo en el camino de los pecadores ni se asentó en la silla de la pestilencia antes es su voluntad empleada en la ley del señor y en la ley de él pensará de día y de noche y será este tal como el árbol plantado a las corrientes de las aguas que dará su fruto a su tiempo cuya hoja no se caerá y todo cuanto hiciere será prosperado no de esta manera los malos sino como el polvo que levanta el viento de la haz de la tierra por tanto no se levantarán en el juicio los malos ni los pecadores en la congregación de los justos porque conoce el señor el camino de los justos y el camino de los malos perecerá este salmo que entre todos los otros del rey y profeta david está puesto como por principio y cabeza de ellos aunque en las palabras sea de los más breves en la doctrina y espíritu es muy largo y copioso porque contiene en sí toda la enseñanza de lo que debe hacer cualquier hombre que quisiere servir a Dios y alcanzar a ser verdaderamente bienaventurado avisa a sí mismo de qué cosas se debe apartar para que ningún estorbo le impida llegar a tan gran fin muestra el premio y favor que los justos esperan de Dios y el juicio que está aparejado para los malos tan de su parte le tienen unos como por enemigo le tienen los otros si bien lo miráis en esto se resume toda la doctrina que ha de menester el hombre para no perderse y para tener cierto y seguro lo que Dios le tiene prometido nos cuesta alejarnos de ese lugar he vivido allí 23 años en Sevilla y hemos tenido dos hijos una nieta y cuesta abandonar el lugar y también la poderosa predicación de el doctor Constantino en el segundo sermón se iniciaba así antes es su voluntad la voluntad del hombre piadoso su voluntad empleada en la ley del señor y en la ley de él pensará de día y de noche abandonamos aunque sea temporalmente el lugar para recordar el texto sagrado que comentó en su tercer sermón y será este tal como árbol plantado a las corrientes de las aguas que dará su fruto a su tiempo cuya hoja no se caerá y todo cuanto hiciere prosperará y conforme nos tememos que la sonora y elocuente palabra del predicador manchego allí en Sevilla va a quedar atrás leemos ahora el texto sagrado que sirvió para comentar su quinto sermón por tanto no se levantarán en el juicio los malos ni los pecadores en la congregación de los justos y ya apenados si queréis que lo digamos de esta forma nos acercamos a lo que fuera el comentario sermón sexto porque conoce el señor el camino de los justos y el camino de los malos perecerá y ya con esta imaginación que espero haya servido para sumaros a mi entusiasmo por este texto voy a leer el último párrafo de estos sermones aquí hallará todas las riquezas que deseare limpias de todo escrúpulo y de todo tormento de dañada conciencia no pedidas ni buscadas en la escasez ni en la miseria del mundo no atemorizadas de la fortuna ni de sus mudanzas no acabadas con breves años de vida sino dadas de la liberalidad del señor que con solo su palabra lo creó todo y lo gobierna todo y dadas aquí a quien ama tanto que dio a su propio hijo por él depositadas en sus promesas que faltará el cielo y la tierra y faltará el mismo antes que falten ellas amparadas con su poder a quien nadie puede poner resistencia aquí hallará placeres sin carcoma de fealdad sin mezcla de defecto de cosa amarga aquí sabiduría con la que pueda ser perdido por la que no pueda ser perdido ni ser engañado será como un árbol plantado a las corrientes perpetuas de perpetuas aguas que por mucha contradicción que le haga el mundo y todo el reino del demonio nunca le podrán mover ni le podrán estorbar que a su tiempo no de su fruto porque tiene cargo de todas las cosas el señor de todos los tiempos y lo conservará y hará prosperar para que reine con él para siempre sin fin amén retomamos el otro libro antes en el programa primero citado la confesión de un pecador para leer el final convertidme señor y quedaré de verdad convertido porque entonces será verdadera mi penitencia cuando vos me castigáis con vuestra mano me atemoricéis con vuestro juicio me rebeléis mi perfección entonces quedaré yo con verdadera enemistad del pecado cuando vos quedéis conmigo para guardarme queda mi carne en mi compañía grande y verdadera enemiga el demonio me ha de tentar más cuanto más me llegare a vos el mundo está lleno de lazos para tornarme a perder dadme vos señor espíritu tan principal y tan poderoso que mortifique verdaderamente la rebelión y la contradicción de mi carne para que ya sea que hable no sea obedecida ya que acometa no venza dejad tal gusto de vos en mi ánima que los manjares primeros le parezcan tan amargos como ellos son bien señor bien sé redentor y señor mío que me tenéis oído vos sabéis mis necesidades muy mejor que yo las entiendo más sentís vos mis trabajos que los siento yo mayores son mis peligros que yo los sé de encarecer ni temer no tengo de qué dudar de vos ni de la misericordia que prometiste a los que se dejasen hallar de vos el temor y la duda que tengo de mí mismo es que de vos seguro estoy y tal sois vos señor tanto procuráis mi salud mi salvación que concibo grande fe que no me habéis de dejar ni habéis de permitir que se pierda por mi parte lo que tan cierto está de la vuestra dadme la alegría que vos soléis dar a los que de verdad se vuelven a vos haced que sienta mi corazón el oficio de vuestra misericordia la unción con que soléis untar las llagas de los que sanáis porque sienta yo cuán dulce es el camino de vuestra cruz y cuán amargo fue aquel en que me perdí escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios no que era así Gracias.